Hola que tal soy Dani, bienvenidos a la tercera jornada de la Liga de Eurogamers Online En la que me va a enfrentar a REN, vais a tener en su canal el primer partido que hemos jugado Así que pasaros por allí, también pasaros por los canales de todos los que participamos Aquí veis la clasificación en la que vamos octavos La verdad no es la mejor posición, pero bueno, queda mucha Liga 1 E intentaremos ir mejorando poco a poco y evitar esos nervios de los partidos que me superan Esta es la tercera jornada, como veis me toca jugar contra REN, hay grandes partidos también esta jornada Así que pasadlo por los canales de todos los que participamos para ver los partidos Y bueno chicos, espero que os guste el partido, así que os dejo con él, adiós A ver con qué equipo me juega Dani y tal Como el año pasado, ¿no? Que tenías ahí algunos platas y tal Ay Dios, vaya equipo más hermoso A mí me mola el tuyo tío, porque es que me mola mucho Touré Me mola mucho Suárez, me mola Cristiano, me mola Bale Y me molan Touré, Modric y Di María Es que prácticamente, por lo menos del medio campo para arriba, me encanta tío A mí igual por eso le dice, aunque la defensa no es que me convenza mucho Pero bueno, vamos tirando Bueno pues suerte también para este Suerte Ay, al lado Ay, al lado Ay, oye, fuera, fuera Ay, 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 powers No hombre, joder tío Vale Vamos Ronaldo Golazo Vamos Qué cabrón, encima hay un guaca guaca Joder, vamos Golazo de Dani Quería que la fallaba y la mandaba afuera Joder Joder, carga la pierna ante Suárez, por favor Te veo, te veo, Bale, te veo, te veo, te veo No No, por favor Ay, buah, menos mal tío Cuidado Touré, no te vayas tanto Tira Buah, tío Les digo lo que tienen que hacer antes Me dijeron en el partido contra Cacho Me dijeron eso, ¿sabes? Que no lo dijera, que no lo metías Mételo, ¿eh? Ah, no me lo esperaba Fuera, fuera Madre mía Qué golazo Qué golazo, tío La dejó demasiado Vamos, Bale, esto es gol No No, lo mal Eh, penalti 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 Chó Bueno Ya había tirado Pero bueno Walker, ¿dónde vas, Walker? Quítate Hay 10 los penaltis Con lo bien que se me dan Yo preferiría estar en tu lugar, ¿eh? Bueno Vamos, Suárez, por Dios Vamos Bien Vale, ya está No, fuera quiere decir fuera, cabrón Eh, falta No, no Falta ¿Por qué? Porque Arbitro, please Falta No Hostia Arbitro Vale No Vale Uff Madre mía Pues no fue penalti Porque le di al mío, ¿sabes? Vale Vamos, Zipti A ver Bueno, lo he intentado, Zipti ¡Vamos, Zipti! ¡No! Lo mal Clichi Eh, fuera de juego No, no, no Este no, eh ¡Uff! Madre mía No me lo esperaba A ver si se la come, tío No, era un mal tiro en realidad desde ahí Pero yo que sé Iba afuera y todo, ¿no? A parer por teoria iba afuera No sé yo Si, en este juego no puedes saberlo nunca porque Por eso Aquí si me das miedo ¡No! Gol ¡No! Rupert Tu Carlos He llegado con la izquierda Con la izquierda no me vale ¡Uff! ¡Aaah! ¡No! ¡En serio, tío! ¡Oh, vaya pase! ¡Uff! Menos mal ¡Uff! ¡Es que Zipti, tío! ¡Es subnormal! ¡Hostia! ¡No! ¡Me cago en la puta, tío! Nada, bueno Sabon, esto con la grid dulce, ¿no? Por no haber conseguido Prefería haber perdido uno Haber ganado otro o algo así, ¿no? Sumar tres puntitos, ¿no? Yo con esto me conformo Me conformo con el gol de Ronaldo Yo con eso soy feliz Sí, ha sido golazo, tío Yo a mí también Lo que pasa es que aparte necesito puntuar un poquito Pero creo que Dani es un crack Y bueno, pues Están bien los partidos O sea, quiero decir Por lo menos le he plantado cara E incluso le he rascado un punto Sí, ya está muy bien en los partidos Bueno, pues un placer, Dani, tío Igualmente Suerte en la liga Igualmente, Dani ¡Suscríbete al canal!